como estamos el día de hoy aquí estamos en lunes ya comenzando la semana con mi amorcito diciendo las cosas de amor no me hace quedar mal con su rostro con usted yo soy un fan de dios no, yo ahorita nada mi amor, nada de nada no tampoco, es que él tiene poder para ponerme de mal amor no, no es cierto saben que hoy es lunes y ya nos vamos a la calle ayer saben que estaba grabando vlog pero no hicimos nada bueno salimos a pasear pero anduvimos como buscando un trajecito de ski de yurika entonces anduvimos nada mas así dando vueltas y vueltas y no grabamos casi nada entonces como no nos dio tiempo de hacer muchas cosas ayer pues ahorita vamos a eso vamos a ir a reservar nuestra comida para navidad porque ven que les digo que hay que reservar y entonces yo si cocino pero hagan de cuenta que hago como un espagueti, ensalada, cosas así pero así que el pollo o el pavo y eso no, la verdad es que no una porque no tengo horno y otra pues porque es navidad entonces vamos a ir a encargar la comida, la cena ya tenemos pensado mas o menos que vamos a escoger vamos a reservar el pastel también y que ay la ropa la olvidamos pavo otra vez es que si ese quiero ir a uniclo otra vez a donar la ropa que saque y ayer lo ibamos a hacer y se nos olvido la ropa entonces ahorita dijimos hoy lo vamos a ir a hacer y vean otra vez se nos olvido no pero lo bueno que ahorita donde vamos no esta tan lejos de la casa así que terminando aquí regresamos a la casa y traemos otra vez las bolsitas tenemos que hacer varias cositas pero va a estar bien el día de hoy aparte el día no hay lluvia y esta rico el día de hoy así que me gustan los días así ahí tenemos a Warico ¿No los vas a saludar? Hola Buenos días 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 Y Yurika pues no anda con nosotros amigos porque pues como es lunes ella anda en la escuela nada más nosotros de vagos ¿verdad Pavo? Como poco es raro, algo raro y luego me dice un sin rostro ay nada más estoy en la casa y no me dan ganas de hacerlo sí, no se siente muy bien, ayer como que también le dolía el cuerpo como que se quiere enfermar también yo ya ando bien la verdad no te olvides de olvidar hoy en japonés no se siente muy bien el cuerpo sí, o sea que no se siente muy bien físicamente taicho ga yokunai esa es la palabra del día de hoy y pues vámonos de compras, acompáñenos ah y aparte queremos ir al Mr. Donuts otra vez ¿no? porque don sin rostro quiere un platito ven que yo agarré una como para los cupcakes entonces don sin rostro dice que quiere un platito lo que es la mercadotecnia navideña ¿a poco no? kawaii kawaii de rilakkuma son de rilakkuma entonces están bien bonitos así que vamos a ir por uno llegamos amigos aquí es donde vamos a comprar nuestro pastel pero vean vean los panes que bonitos todos de navidad y bueno pues aquí es, en estas tienditas vean ahí tienen los pasteles así que aquí vamos a reservar vean aquí están los libritos y ahí te enseñan ese todo lo que venden aquí vamos a reservar primero pensamos que este pero vean 7800 yenes este ¿y cuántos centímetros son? 16.5 16.5 centímetros, es un chiquitito pues ya reservamos amigos 8.312 yenes entre el pastel, un pollito y una paella y nada más y luego saben que les quería mostrar esto vean todos estos sets ya vieron de galletas, de cerveza más cervezas comida, sopas todos estos sets jabones es porque en año nuevo se acostumbra llevar de regalo a las familias algún presente entonces todo estos son los sets que dan de regalo generalmente vean para lavar la ropa este pero como yo no le llevo a nadie pues no tengo que comprar verdad pero es muy normal jugos con cerveza vean por si hay niños y adultos y así vienen así te los dan y aparte les ponen aquí este como un moñito o como un sobre una decoración como de año nuevo que significa feliz año nuevo y vean estas son las decoraciones que ponen en año nuevo les digo que navidad se quita ya todo entonces ponen estas decoraciones en las casas estas en las puertas vean y saben que cada año hay que quemarlas osea por ejemplo ahorita compras unas nuevas y las del año pasado las tienes que quemar jajaja como ven? pues como ven así de rápido se va el dinero en navidad amigos jajaja el guarico viene chillon porque como ahí esta el lugar de juegos ah pues el niño quiere ir a jugar y como no lo dejamos vean viene hecho un mar de lagrimas jajaja y ahorita pues ya vamos al mister donuts vean ya llegue el mister donuts amigos vamos a ponernos gordos gordos jajaja vean siempre hay promoción tambien te puedes ganar estas cositas con puntos pero yo ahorita vengo por este set ya me lleve este y ahora voy por los platos ya pasamos a la casa por la ropa y ahora si ya nos vamos a ir a donarla pero primero voy a pasar otra vez a la tienda de interiores donde venden cositas para la casa porque quiero buscar unos platos ahora para la cena de navidad para el pollo un plato grande porque yo si tengo pero no, no estan tan bonitos asi que quiero uno bonito asi para la cena jajaja le estaba diciendo a mi don sin rostro que se van a reir de nosotros ustedes el 24 porque don sin rostro me dice la cena para que hora? para las 3 de la tarde no? y asi cenamos como a las 5 jajaja a las 5 de la tarde le digo en México a las 5 de la tarde todavia estamos acostadotes jajaja pero bueno es Japón ni modo jajaja ah y luego saben que queremos ir a comprar este billetes de loto verdad papá? si porque este año va a haber muuucho dinero siempre compramos cada año billetes de loto pero nunca me gano nada jajaja como quiera vamos a comprar este año porque que tal si este es nuestro año verdad papá? este año es muy grande si mucho mucho grande y va a haber muchos premios también estaba diciendo don sin rostro que 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 con tus compañeros del trabajo que? eh to ne bueno la esperanza es lo ultimo que muera asi que vamos a ir por nuestros boletitos hoy estan caros estan caros 10 boletos? san zen osea 3000 tienes y nosotros queremos comprar pues 20 boletos es que hay dos sorteos uno de un dinero grande y otro que tambien es dinero grande pero hay mas premios entonces queremos comprar boletos de los dos sorteos a ver si en alguno pega no? jajaja es que yo estoy como ustedes que me comentan en el sorteo nunca me gano nada asi estoy yo amigos nunca me gano nada jajaja llegamos a Nitori vamos a ver que hay por aqui vean que platitos tan bonitos venden aqui de navidad el set ah estos son los que yo compre para mi mesa vean creo que me voy a llevar este y unos chiquititos hay tantos platos que ni se cual escoger jajaja vean es que navideños vean son estos ya me llevo estos estos porque luego ya no tengo me compre un vasito de estos que andan muy de moda y este vean para Yurika y aqui llevo otros platitos mas saben de que me acordé? que voy a comprar la almohada que me rompio Ryusei a ver si hay todavia yo creo que si porque aqui recuerdo que la compre creo que es esta no? no recuerdo la medida si pero creo que es esta porque esta esta otra pero la veo muy chiquita ahorita llegamos a un restaurante de yakinico no de yudon de yakinico iba a decir de yudon ya tiene tiempo que no vengo porque como yo hago yudon en casa pues ya casi no vengo pero quiero probar otra vez a ver si ya cambiaron en algo Ryusei vas a comer? vean este es el menú y aqui todo esta barato no hay nada de gente vean nada mas lo que me voy a comer y con huevo crudo jajaja a mi antes no me gustaba amigos me daba asco pero ahorita me encanta si si esta rico si puiii jajaja y cebolla larga vean aqui le pongo arriba cebolla larga y mi mishushiru y mi kimono y a comer oishiii entonces en rostro uno normalito y kimuchi misushiru jajaja si me gusto el yudon de aqui esta muy rico es que yo habia venido a esta tienda pero ya hace mucho tiempo ni me acordaba que se vea el yudon aqui pero esta muy rico la verdad esta muy rico y ahorita si ya vamos a ir a yuniculo a dejar la ropa y ya comenzó a llover pero ya se ve despejado el cielo pero aqui ya ya esta oscuro ya vamos rumbo a casa amigos vean ya se esta poniendo oscuro ya vieron? jajaja y es temprano todavia pero ya vamos a casa porque ya yudica va a salir de la escuela pasamos a yuniculo pasé este a comprar otras cositas papá bienvenido bienvenido mira va don sin rostro no es un blog te gusta papá gracias pero no no es nada ya por ahi me dijeron no es por nada rutti pero me gustan mas los blogs de don sin rostro ya les dije que ya ya no voy a grabar jajaja ya no voy a grabar y despues me van a llorar ay nana es cierto no muchas gracias de verdad jajaja oigan amigos saben que llevamos de regreso y saben de que me estoy acordando de que no compramos los billetes de loto papá jajaja 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 ir a una tienda a comprarle unos guantes y un sombrerito un gorrito a Yurika que me dijo que quería uno, así que vamos a eso y yo creo que vamos a comprarle también ya unas botas de invierno porque no tiene, cada año hay que cambiarle las botas porque cada año le crece el pie y ya no le quedan las del año anterior, ¿ustedes creen? Así que a eso vamos Llegamos a la tienda de zapatos para encontrar unas botas para Yurika ¡Chan! Vean, es que hay varios tipos, yo le quiero comprar una como de este tipo, vean son como para la nieve y están bien calientitas por dentro porque luego con otro tipo cortitas le entra la nieve, vean están bonitas todas Yurika-chan ¡Oy de! Yurika-chan dice que quiere estas, a ver, modelanos a todos Yurika-chan ¡Uy, kawaii ne! ¡Koregai ne! Vean ¿Qué? ¿Eso es bueno? 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 ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Es que luego a Yurika le crece rápido el pie entonces mejor unas grandecitas para que el año que entra también las pueda usar pero que no las sienta tan grandes ¿Qué? ¿Eso es bueno? ¿Vale? ¿Toteno está bien? ¿Vale? 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Suscríbete al día de la noche! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! Llegamos tarde a la casa, amigos Así que dije yo, no, pues me voy a poner a hacer un pollo frito ahorita de rapidito Y vean la chulada que me quedo Vean nada más, tuve que sacar mis dotes culinarios Para hacerlo Sí Ah, sí, también hice tempura Y también hice soba Y también hice soba Supermama, ¿no? No, no es cierto, amigos Compré todo en el súper porque ya son casi las 7 de la noche y andábamos en la calle y pues Yurika come al mediodía en la escuela y ya tenía hambre entonces ya nada más compramos pollo y Don Sinroso quería soba nutritiva Sí, estamos llenos porque al mediodía ven que comimos yudón entonces nos llenamos mucho Y les quiero mostrar los platitos que compramos en el Mr. Donuts pensé que eran de vidrio pero no son de plástico, amigos pero están bonitos Vean qué hermosos ¿Quién es Ryusei? Rilakkuma Vean, están hermosos Ryusei después de que no hablaba bueno, ahora no lo callamos con nada se los juro y vean nada más gordos gordos Rilakkuma gordos gordos que rico que mala estoy antojándolo siempre, ¿verdad? Y ahorita Yurika anda bien picada con el 10 porque ayer su papá le compró un cassette nuevo ¿cómo se llama? Disney Magic Castle My Happy Life ¿Es ese? Sí Disney Magic Ah, sí ¿Y ya terminaste tu tarea? Sí ¿Verdad? Ahorita vamos a revisar, ¿eh? Verdad Y ahorita ya son las 7.40 de la noche, amigos pero yo traigo mucho sueño porque ayer me dormí tarde incluso hoy en la mañana nos levantamos tarde Yurika se tiene que ir a las 7.30 de la mañana entonces yo me desperté a las 7.10 porque me quedé dormida me fui de cruza y luego Yurika puso la alarma pero también se durmió entonces ninguna de las dos nos levantamos porque siempre nos levantamos a las 6.20 más o menos tengo que levantar todavía los trastes me voy a bañar me van a dar las 10 y mejor me voy a descansar porque mañana voy temprano a la escuela de Yuri y vean a Ryusei él ya le está entrando las Donuts corto 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 vean a mi don sin rostro y ya van a ser las 11 de la noche lo bueno que no trabaja mañana pero vean también a este guarico que no se ha dormido tampoco y yo ni me he bañado y no me acordaba que estaba grabando el vlog que no me había despedido así que amigos gracias por el día de hoy los queremos mucho vean mi don sin rostro esto es vida a las guitarras leche a unas golosinas por allá feliz ¿verdad mi amor? y luego sin trabajar mañana que rico de de yo también quiero yo me voy a despedir amigos porque yo si me tengo que levantar temprano mañana para mandar a Yurika a la escuela así que nos vemos los queremos mucho les mandamos besitos enormes se nos cuidan y nos vemos a ver Ryusei para la la próxima ya si bye bye konichiwa ruti hola eh querían darte un saludo a ti a don sin rostro al guarico chiquito Ryusei eh a Yurika Chan y a tu por supuesto a Ruti eh eh querían darte saludos estoy pues de acá de Colombia eh en algún video te escuché y comíranme a mí es que que nunca habías probado la comida de Colombia ni habías visitado tu cultura y realmente me gustaría que que vinieras algún día visitabas eh porque realmente la comida es deliciosa la gente tiene mucha o sea es muy cálida entonces me encantaría que vinieras así como yo eh cuando crezco un poquito más que eres más grande me encantaría ir a Japón a visitarte o bueno a ver la cultura más a fondo eh querían decirte que me encantan tus videos son geniales eh con tu familia que nos dejes en cierta forma compartir contigo pues tu vida diaria y y conocer más eh la cultura japonesa sigue haciendo videos te apoyo mucho siempre le doy like estoy suscrita eh tus redes sociales me encantan tus videos y bueno es para apoyarte que sigas así chao Ruti matane muaaah y y y y y Gracias.